No llorarás porque tendrás de mí lo que quieras No sé si tú lo sabrás que de mi lado no te irás seguro Ya sé que llanto hablan del alma, matan calma Te lo juro que mi corazón es puro como nuestro amor ¿Acaso no tendrás cura esta locura sin censura? Que ya he vuelto mi atadura, preciosura con ternura Tratas de engañarme a mí, que te di lo mejor de mí Ya ni sé si un día tú fuiste feliz No me llores, no me llores más No me llores más, 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 más No me llores No me llores, no me llores más No me llores, déjate llevar por mí No me llores, no me llores más No me llores más, 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 más No me llores No me llores, no me llores más En la zona franca, no me llores más Esto que tú quieres ya no puede ser No puede ser, no puede ser, no Esto que tú quieres ya no puede ser No puede ser porque se acabó el querer